Pues el equipo está completo por el momento, por ahí alguna, algún tipo de molestia que estuvo Javier, pero ya esta semana ya se está metiendo, no creo que le llegue a Malacatán por la cancha también, creo que contra cremas podrá estar ya disponible, ya estar ahí en ese segundo partido, lo de zurdo que estamos evaluando como viene, tuvo dengue, está saliendo de ese cuadro de enfermedad que es un poquito complicado, ustedes lo saben, no sé si le alcance, vamos a intentar, vamos a probar esta semana si alcanza, Will que no trabajó el último partido amistoso porque tuvo una extracción de una muela, son tres días de reposo, creo que hoy ya lo puede hacer, o puede meterse a poco, serían ellos tres y de ahí creo que el plantel del resto está trabajando bien hasta el momento, esperando nada más que ya vengan los carnets de los nuevos, pase internacional no hay que pedir porque los extranjeros ya están acá en el país, tanto Schengel como Rosetti, que son los dos nuevos, entonces eso es una ventaja, no se pide ni un pase internacional, solo el traspaso, pues los dos vinieron con la papelería completa, entonces yo creo que aquí ya depende más de los cuaches, como le dicen ustedes, de que todo da tiempo, ahí no hay pierde. Bien, nosotros pedimos, digo pedimos porque al final es decisión de junta directiva, pedimos que poder viajar desde temprano, desayunar acá cerca, como lo hemos hecho en otros viajes que estamos el mismo día, tratar de llegar antes de mediodía, almorzar y descansar, porque sí, las dos visitas a Malacatán que hemos tenido, y la verdad la última, ustedes sí, no nos vimos nada profesionales llegando media hora antes, sin uniformes, sin charla, eso es una de las cosas que ustedes después se enteraron, pero no queremos volver a ver la misma situación, uno aprende los errores pasados, no quiero decir que por eso también se hizo un mal partido y todo, pero creo que le damos la excusa al grupo, al jugador, de que pueda resentir, porque las condiciones no fueron las adecuadas en ese primer partido, yo creo que hoy nosotros tomando en prevención eso de que también en nuestro país el tráfico está muy pesado en todo el país, ya las distancias no es que se han hecho más grandes, sino siguen siendo los mismos que 80, 90 kilómetros, pero el tráfico es lo que hace más pesado, en la ruta siempre estamos expuestos a un inconveniente, entonces tomando en cuenta eso, pues fue lo que nosotros solicitamos, ojalá se pueda hacer.